¡Hey! Yo soy Persephoneando con... Melany Baby Eminem, Lukeyu, Fit, Joyner, Lucas Esta creo que sí la he visto alguna vez Creo que sale una guerra y él va caminando No sé, estoy seguro, pero... Si es esa, esa es muy buena Emine es... Emine... ¿Dónde vayas? ¡Ya! Unido Ahora si possa ver ¡Nos Padre Más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! No i got a couple of mentions still i don't have any manners you got a couple of ghostwriters but to these kids it don't actually matter they're asking me what the fuck happened to hip hop i said i don't have any answers cause i took a nail when i dropped my last album it hurt me like hell but i'm back on these rappers and actually coming from humble beginnings i'm somewhat uncomfortable winning i wish i could say what a wonderful feeling we're on the upswing like we're punching the ceiling but nothing is feeling like anyone has any fucking ability to even stick to a subject is killing me the inability to pin humility hatha batha batha why don't we make a bunch of i don't know what the fuck about the ones we're here before you make that three cats wait back and see that we can take that eight that's for the g-waps and came that we need three stacks and bring that to ace back cause these rappers have brain damage or lean rap and face that's up like three steps i don't hate trap and i don't wanna see mad but in fact what i owe me at the same cat that would take that feedback and aim back i need that but i think it's a never-able uh 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 ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué tal, man? ¿Qué tal, man? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No vale ¿Dónde está? ¿Qué le haces? ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué tremendo! El video, todo en general, estuvo demasiado criminal Me gustó, me gustó, me gustó demasiado Por algo es... Si Muy buen tema, la verdad que... Derrumpió Esos... Triple Tempo 50 Un tempo, pero... Alucinante Bueno, bueno